En el marco de la estrategia Retorno Seguro a Clases, la Secretaría de Educación Distrital, en articulación con la organización Save the Children, realizó la entrega de 28 lavamanos portátiles y 11 kits didácticos a docentes de 12 instituciones educativas de las zonas rural y urbana de Tumaco, las cuales presentaban mayor necesidad para su retorno a los establecimientos. Gracias a la articulación que ha venido adelantando la Administración Distrital en cabeza de la señora alcaldesa María Emilia Cengangulo y la Secretaría de Educación, hemos logrado focalizar a dos establecimientos educativos para hacerles entrega de elementos de bioseguridad que van a permitir un retorno seguro a las clases presenciales. Además de que los estudiantes y docentes van a contar con unos materiales, un kit también, que les va a permitir a ellos hacer unas actividades lúdicas, pedagógicas, orientadas y guías y que los estudiantes puedan utilizar muy bien el tiempo libre a través de estos elementos. El tema de los elementos de bioseguridad lo consideramos de mucha importancia por la actualidad que estamos atravesando, son lavamanos que van a permitir que los estudiantes, los docentes hagan un proceso de higienización y así mitigar el riesgo de contagio de pandemia en los establecimientos educativos, no solamente para los estudiantes y docentes directivos, sino también para toda la comunidad que interactúa en torno a los establecimientos educativos. Esto hace parte de un proceso que venimos realizando durante este año, no solo con esta entrega, sino también en meses anteriores estuvimos haciendo entrega de kits de preescolar, de kits de higiene niño y niña, de kits de género para las niñas y adicionalmente junto a ANINFA y ANAJULIA y la Secretaría de Educación hemos venido trabajando en temas de fortalecimiento a los profesores de cada una de estas instituciones educativas a través de talleres y formación virtual. Hoy simplemente cerramos un ciclo de trabajo que hemos venido desarrollando este año con esta entrega, el cual vamos a seguir continuando con el propósito de que los profesores de cada una de las instituciones educativas donde hacemos presencia en Nariño tengan los elementos básicos para desarrollar sus actividades, pero también que las instituciones educativas cuenten con estos elementos para que los niños y las niñas retornen seguro y de esta manera cumplir con uno de nuestros propósitos que es llegar hasta el último niño y niña. que la Secretaría de Educación también haya contribuido en la selección de las instituciones por su número de estudiantes, por su precariedad en los baños es fundamental. Nosotros ya tenemos un lavamanos de SEDE Children, uno solo, nos habían regalado. Y le cuento que ha sido lo mejor que nos ha podido suceder, primero por la calidad y segundo por el servicio. Estamos muy contentos, muy felices, vamos a darle el mejor uso posible a cada uno de los elementos de bioseguridad. Quiero el día de hoy agradecer a SEDE Children por toda esta colaboración, estos dos lavamanos que nos han entregado para mejorar la bioseguridad de nuestros niños y aumentar aún más la cobertura para que los niños se sientan seguros. Muchísimas gracias a SEDE Children por todo su apoyo dentro de los proyectos que llevamos con ellos. Gracias. Este tipo de acciones quieren fortalecer el proceso al que la comunidad educativa se ha visto sujeta posterior a la situación de confinamiento por COVID-19 y además los kits didácticos que contienen balones, útiles escolares y juegos de mesa van a potenciar su desarrollo académico. Mariemilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.